Este es el momento de andar, siempre adelante Sin que pierdas tiempo al mirar a cualquier parte Este es el momento de andar, abre los ojos Y verás, y verás, y verás todo a tu antojo Tú y yo, al final, vamos a encontrar el lugar El lugar, un sitio para nuestra verdad Nada nos podrá separar Este es el momento de andar, mañana es tarde Y verás, y verás, y verás todo se abre Tú y yo, al final, vamos a encontrar el lugar El lugar, un sitio para nuestra verdad Nada nos podrá separar Juntos tú y yo, lo encontraremos Nada nos podrá separar Juntos tú y yo, lo encontraremos Nada nos podrá separar Juntos tú y yo, lo encontraremos Nada nos podrá separar Juntos tú y yo, lo encontraremos Juntos tú y yo, lo encontraremos Juntos tú y yo, lo encontraremos Nada nos podrá separar Juntos tú y yo, lo encontraremos 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 Gracias.